Comunicado a la opinión pública, Partido Conservador, Bogotá 28 de febrero del 2023. La bancada de Senado y Cámara junto al Directorio Nacional reafirman su posición de no acompañar el texto del proyecto a la reforma a la salud radicado por el Gobierno Nacional. Somos conscientes como partido de la necesidad de una reforma al sistema de salud, fundamentada en la protección y defensa del usuario. Bajo esas premisas impulsaremos las siguientes líneas azules. Primero, fortalecimiento de la atención primaria en salud, buscando la actividad en el acceso y atención en las zonas apartadas del país. Segundo, no permitiremos la estatización y burocratización del sistema de salud. Tercero, impulsaremos el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto. Cuarto, defenderemos la libre escogencia del usuario como sujeto fundamental de esta reforma. Quinto, lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud. Sexto, no haremos un salto al vacío. La claridad del impacto fiscal es prioridad para el Partido Conservador. El miércoles presentaremos estas líneas azules para ser concertadas con el Partido Liberal y el Partido de la URSS, con el fin de concretar una propuesta encaminada a fortalecer un sistema de salud que mejore la calidad de vida de todos los colombianos. El suyo de la URSS, con el fin de concretar una propuesta encaminada a fortalecer un sistema de salud. El suyo de la URSS, con el fin de concretar una propuesta encaminada a fortalecer un sistema de salud.